No me acuerdo nada Te pasa por pelotudo, o sea, no, no hay otra explicación Estoy en el medio del bicho, otra vez Sí, pero si yo me... ¡No te morías, tu padre! Negro de mierda Hicimos tremenda sucia después, boludo, esta... ¿Pero en qué sentido lo decís? ¿No hay una opción que sea chupar el pupupel? El pupupel, oye No lo querés pedir Es como, flaco, date cuenta que no Sí, amigo, re difícil, re difícil Dejala uno con carisma, dejala uno con carisma Mirá a este tipo, se le cayó la pava hirviendo en el pecho, boludo Charlie Tevez le dicen Oh, ¿sabes qué? Hacete y coge por un burro, pelotuda No, es como un portal Igual tiene una camca también el huevo, eh Sí, ya estoy acá ¿Y ahora? Estás preso, ludo, ¿no? Yo estoy preso Y me fui con las botas, estando preso Todo preso es político ¡Mirá a Gerson está en la rega! Hay uno que tiene la llave, boludo Todo preso es político Yo tengo la llave ¿Qué otros temas tiene en el repertorio Don Natalia, Natalia, boludo? ¿Qué le gusta? ¿El folclore? ¿Qué le gusta? ¿La Sole le gusta? No, tengo uno de la renga Se llama En el ojo de la furia, mirá Dice así Pará, este, mirá Es la versión acústica Y Chizo no se fumó La saniza al viejo Tiene toda la borrancia Al viejo choto ese Banda de mierda Así era de la renga, eh Es una re banda La renga Una poronga de renga Hijos de puta Surdos de mierda Está alineando homobólico Tanto, va a estar traidiendo Tienen, tienen, tienen Tienen que Tengo una banda amiga Que me aguanta el corazón Dice la canción No me acuerdo ni de quién Esa canción, pero, ¿viste? En los estados de Facebook Era un hito En esa época, boludo Era como ponerte Algunas noches soy fácil O, o, o No acato el límite ¿Qué? Sí, boludo Timón Chico, un beso Terminamos el turno Y que vengan Tranquilo, boludo La del cagón la hacemos Ellos son más cagonés Porque tienen cinco arqueros ¿Qué querés que te diga, boludo? O sea, es para ver Quien es menos cagón, digamos Claro Esa es como una contramedida, boludo Nosotros somos menos cagones Porque no tenemos tanto rango, boludo Atravesó la puerta Y se llevó una genkida Monkamehameha Una onda vital No, mira que puedo mejorar al amigo Resilience Motivated Qué pelotudo, por Dios Motivated Resilient Mentally untouchable Vamos a meter un long rest Porque el long rest Que me tengo que echar en el baño Es tremendo, ¿eh? Metan ahora Metan ahora Porque si no lo voy a poder aceptar, boludo ¿Me vas a acordar del video Que me pasaste? Kiko, ¿viste? Que está parado mirando de lejos Que estaban marchando En el monumento a la bandera Está Kiko Contemplando A ver si este hijo de puta me deja Dale, solete ¡Eh! ¡El solete de luca, boludo! Va a hablarle, va a hablarle ¡Sí! ¡No a la mierda, boludo! Treluca y no se puede comprar un pijama, amigo Treluca, boludo Y anda durmiendo calzones Todo agujereado Dolor a pedo ¿Por qué se impregnaba el olor a pedo? A ver ¿A qué no pasa el otro? Vamos a ver Saltá, cabrón Saltá dentro A ver qué pasa ¡No! ¿Estás vivo? Estoy vivo Estoy en Obliet Amigo, el panorama es desalentador Estoy en Super Gornest ¡La fuerza esclenata, boludo! ¡Qué guay! ¡Mirá lo que es esto, boludo! Vamos a la mierda Así que vamos a la mierda No, mirá cómo te tumbó, amigo No, no, no ¿Qué le pasa a Gotik Miku? Parece que viene cagándose Hasta con sigilo Antes de que me ataquen Oblichito Chava, bicho de mierda Se levantó inmediatamente como un zombie Era una criatura Con alas Garras Y ahora suzame Comprale una poción de vida A la amiguita Y tíratela No te pienso curar Creo que tengo Re basado Acá es una porno Está mirada O sea, tiene todo el ritmo El corrido O sea, ya está A ver si te da la bendición Esta puta mierda Uy, salió el jueguito del monkey, boludo ¿El de Wukong? Sí El juego de Wukong El chabón de IGN Lo puntuó No le puso puntos extras Porque no hay inclusión Es un juego De un puto mono de mierda chino Una leyenda Con personajes mitológicos Inclusión ¿Qué querés que aparezca Un mono travesti Con las tetas perforadas? Flequillo rosa y verde La concha de tu madre Gente móvrica, boludo No, mano Estás a las de mierda, pediste Más la gente ¿Qué hay, boludo? Ocho, ¿qué está pasando? No, bueno Genocidio de enanos Ah, ¿te decidiste pelear con el enano? Ah, no No Pero somos todos aliados, ¿vos te das cuenta? No, es que sí ¿A dónde fue? ¿A dónde fue este tipo? Fue a matar enanos Como dijo Natalia Natalia Todo lo que sube tiene que bajar No, no pude lutearla ¿Qué? ¿Qué pasó? Bueno, bueno No, la gente que hay Lo que pasa es que Si la minita se iba a este lugar Lo consumía a la oscuridad Y bueno ¿Te pudre toda la momia? Ok La torre fue jugar al Dark and Darker, amigo No parás de salir Me están pegando a los enanos Que sabré yo Así te pagan, boludo Así empiezan, boludo El tema es que A la minita esta Esta tiene como 100 años O no sé cuánto tiene La que ayudamos a secuestrar Toda O sea que se murió Y el loquito la revivió Puento todo, biche ¿Eh? ¿Qué te lo hacía todo Alberto Alberto Fernando, amigo? ¿Estás llamando a un servicio de gatos? ¿Un servicio de felinos egipcios? ¿Habrás probado con un pepino o así? Ya esa da, amigo No tenés nada que perder, boludo Es como Tinelli, boludo Aparte ya lo escuchó Ya lo escuchó Natalia Eso yo De vez en cuando Me colo una zanahoria ¿Nunca viste ese video De un tipo que está en la YPF Que se había metido Un desodorante en el orto Y estaban pelotas Gritando por la calle Pero no se lo podía sacar? Bueno ¿Eh? No, yo vi el lechón Que se estaba pajeando Y estaba metiendo el costo en el orto Pero bueno Yo vi el de Riquelme Cogéndose una mina En el baño de una estación de servicio, boludo ¿Para cómo Riquelme? ¿Qué carajo pasó? Mirá todos los buitres Negro, negro Estos son todos los buitres Que estaban en el evento del orto Ese que fuiste vos Es que la otaku promedio Viene acompañada de Dos o tres simps Amigos siempre, boludo Contá de la tarotista Y la chica del paraguas Bueno, la chica del paraguas No me estás poniendo mal humor No, me pusiste mal humor Estoy de mal humor Sí, sí Bueno Estábamos viendo el concurso de cosplay De la final sudamericana Si se le quiere decir Y estábamos en el vallado Bien a un costado Y al lado nuestro Había una parejita Sí, también Que fue al evento ahí Para ver el concurso de cosplay Como todos Y Yami puso el trípode ahí Para grabar el desfile Pues fue a grabar En representación de AnimeCon Y me piden permiso Y dije bueno La dejo pasar No quedaba nada O sea, estaba casi al lado de la valla Una persona sola Tenía adelante Una parejita Y la mina se ubica Estaba trajeada Tenía un cosplay El cosplay tenía un paraguas Amigo Se pone al lado De los chabones Y me pone el paraguas En el pecho El tipo que tenía al lado Y a mí Yo no podía mover el escenario Ah, la Javru Se hinchó las tetas Y dice Che, disculpa La mina terminó cediendo Porque no le quedaba otra O sea, era eso Que yo le peto un muñoki Y el otro también Pero es gente que Que nunca fue un recital Es gente que nunca Que no sabe los códigos Boludo La gente dice Te quejan un poco Como cuando fui a ver A Green Day Estaban todos los pendejitos Que estábamos en el pobo Empujándolo Todo eso Y decían No, no empujes No empujes Correte porque se viene lo peor Y sí, boludo Pero claro, man Tiene que seguir lo peor Sí, de hecho Me hiciste acordar De esa vuelta Que Pío Viaje Y Festival de Música En Australia Había Estaba tocando una banda Regéde Regéde Death Metal Peor Death Core Peor Y había una piba Que la tuvieron que sacar Los paramédicos Porque tenía toda la jeta Era un ¿Viste cuando agarrás Una cereza Y la apretabas mucho Y empiezas a chorrear? No, bueno No, bueno Bueno, así Entonces me hiciste acordar Justo Esa imagen Que no me había sacado En la cabeza ¿A qué vende? No sé muy bien Acá hay un cofre Creo que eso es falta De Le pasa mucho a la gente Que tiene ciertos Aspectos personales Por no decir una palabra No tiene maxiado el carisma Ni la skill social También Sí Y no saben cómo funciona O cómo gira el mundo Con otros seres humanos Claro Y ¿Sabés qué? El paraguas no se podía cerrar ¿Cómo que no se podía cerrar? No, no se podía cerrar Porque tenía un fantasmita No sé qué personaje era Pero tenía un fantasmita Ahí de papel Y no lo podía cerrar No, agarramos Y lo tiramos Al otro lado del vallado O sea, dale flaca La concha de tu madre, boludo Y después el otro tipo Dice disculpa Pero no era para ponerse así Pero bueno, chupá la pija, boludo Estamos todos para el concurso de cosplay Bancándome tu olor a orto Y después viene una pelotuda Que no compartió vida en sociedad Dale, flaco Claro ¿Qué está haciendo Natalia? Me estoy metiendo en... Creo que llegué al anime con Era perona de One Piece ¿Se llama Jijo de Uvas? Recomiendo no matarlo en este momento Pero como quiera, boludo Jijo de Uvas No, no, no Tranquilo, tranquilo Como llama esta serie Donde está Ice-T Es que se... Tiene que ser En CYS O alguna de esas ¿Así es Ale? Sí, sí En CYS Juan, quieren que cuente La de la tarotista Por favor Soy todos y dos Bueno Teníamos un lugarcito ahí En la... En AnimeCon Al lado del Ali De los artistas O de la gente que hace... Que vende sus artesanías Agua, artesanías Y al lado nuestro Había una chica cosplayer Con la pareja Vendiendo, bueno Sus accesorios de cosplay Y del otro lado Una tarotista Y el pasillo era bastante chico No, fíjate que amigo Escuchá La amiga te tiraba las cartas Y no le gustaba Uno Que estuviésemos parado Cerca de su banquito Porque tenía un cartel Hecho, no sé En la hoja más chica que conozca La A3... No, la A5, A6 La más chiquita que vea Y bueno, nuestro juego Era prácticamente Que la gente esté parada ahí Y usar un poco ese espacio Cada 2x3 Le decía No me tapen el cartel Córranse porque no ven No ven mis cosas No sé qué Necesito Porque lo mío es como para Usar o practicar En un ámbito más privado Pero claro, boludo Es el lugar más concurrido Por lo menos de capital Excepto que es la cancha de Boca La cancha de River Olor a mierda Olor a orto Necesita privacidad, boludo Entonces alquilate un galpón En Plaza Misenere Boludo Un 2x2 Una cabina telefónica Ponete las cartas de mierda Del tarot esas Que atiendas A los dos pelotudos Que vayan a ir A hacersele las cartas Y tirar la goma Todo el tiempo, amigo Toda una cara de orto Encima La concha de la lora Mi pregunta Que se me viene a la cabeza Es cuánto habrá pagado 200 lucas No habrá recaudado Una vigésima parte De lo que De los pagos A menos que la tirada De carta venga Con final feliz Y que salga No sé 500 lucas Amigo, se escuchaba El vocaloid Del show de Miku Pero el bajo Reventando el coso Y quería privacidad Pero vieja de mierda Cerralo orto A ver, hay más dudas Que respuestas, ¿no? Uno diría, ¿no? Pero Ya tirarte las cartas En un evento de anime Es de pelotudo Ya, convengamos Sí, la verdad que sí Yo lo que iba a plantear es O sea, hay algún tipo De correlación Vamos a ponerlo Desde el punto de vista Estadístico, ¿no? O sea, vos Hay un concepto en estadística Que se llama correlación Que es que cuando algo sube Otra cosa sube O cuando algo sube Otra cosa baja Eso se llama correlación Uy, me regalé la concha ¿Qué correlación hay entre O sea, digo La cabeza de la mina, ¿no? Me pongo en la cabeza de la mina Dice Claro, si le gusta el anime Le va a gustar El tarot ¿Alguno de los presentes Que mira anime Pensó en su vida en el tarot? No Listo ¿No piensan en esas cosas Antes de decir Che, tengo muchas cosas Muy malas para decir el tarot Pero no las quiero decir ¿Entendés? ¿Cómo tenía el flequillo? Por ejemplo Para arrancar No, no Era una doña Era una doña Para mí le faltó hacer Un análisis foda, amigo ¿Qué querés que te diga ahora? Claro, no Por ese tío Fatal foda Ese del año 1930 Así que de la revolución industrial Aparte, ponele Que te leen el tarot ahí ¿Te imaginas sentarte al lado De un tipo que tiene Olor a todo menos limpio? Qué gente de mierda, loco Odio todo Me quedo pedadón Con lo que voy a hacer Sí, sí, sí Tiene al rayo Pero ni se Vamos a ver ¿Por dónde la dama? ¡No! ¡No! Mirá Natalia Cómo quedó, boluda Yo morí Rostizado Mirá, mirá Cómo quedó, amigo Cómo quedó Quedó ¿Alguien probó? Para, para Hablándose ¿Alguien probó? El vino en Damajuana El crota Un alisir, boluda No, pará ¿Y lo hubiste a fiesta? ¿Lo probó alguno? Era una auténtica fiesta, boluda Yo después de tomar el Fernandito Dije Creo que ya estoy Cuando cambiás de liga A ver te decís Ya esto es una vergüenza Lo que estoy tomando Es una El Fernandito es el que toma la cachorra No, guau Hambre y sed Vale, boludo ¿Qué es eso? El chaco No, guau ¿Sabés que la comida del brebaje va a ser una fiesta cuando la que te atiende se ve así? ¿Sabés que te van a dar una charla de derechos? No, no Vamos juntos Sí, sí, sí Yo te me voy A ver si te lo aguantás Sí En Constitución queda el bar de esta muñeca A ver No, mirá los dientes Le quedaron como Ross cuando se hace el blanqueamiento Lo crafté ahí Mirá, boludo No, no Impresionante, amigo Amigo, para estimularle el Cryptor Mira, tiene que meter la cabeza, ¿no? El pelado este Tiene que cabecear ahí el Cryptor A ver si pasa algo, ¿no? Como en Hancock cuando le mete la cabeza impresa en el orto a otro Uh, como en Aventura que sale la cabeza de Jim Carrey del orto del rinocerón Más historia, ¿quieres gordo? Sí, que sirva, que sirva Saqué la cabeza a un Etting y dice que se lo coma el otro No, es imposible Sacamos esto y... No, amigo Desenvainen, 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 desenvainen La guitarra, ya tengo la guitarra Toro, toro Gordo, servite otra, la concha de tu madre Vamos, terminamos, loco, que personaje a la salida que lo cagaron la trompada Uy, ¿qué pasó, boludo? Está re en pedo el gordo Uy, uy, uy No, está re en pedo el gordo, está re en pedo, mal No, va a explotar como el ratón del conquer va a explotar, amigo Es igual, boludo ¡No, gordo! ¡Pum! ¡Me explotó! Gané inspiración por eso Le pido, le pido un par de razones Sí, yo le he pedido recursos Vamos a manguear un toque, boludo Para eso estamos, boludo Nadie labura de gratis Nadie labura de gratis Nadie labura de gratis, amigo Típico Llame una cosa, boludo A ver, con la cara de Gerson Que él me va a dar unos bling bling, espero Uy, sí, amigo Ya tenemos el cuerno y la campanita, amigo ¿Sabés qué? Mirá Uy Y él va a venir Y así lo hago Y así lo hago Y así lo hago ¡Pabinion! ¡Uuuu! Sí, sí ¡El GORFAST! Es un fleshpound, boludo ¡La puta madre! ¿Sabés la cara que tiene, boludo? Está re contento ¡Ah, el inano homobólico! ¿Tanto va a estar traidiando? ¡Ja, ja, ja, ja!